¿Están preparados para semejante presión? También esa es la pregunta. Bueno, por eso esta chica dice que ella no soportó Tamara, pero después hizo un vivo con Jordi Cruz y ahí es como que acordaron, ¿viste? Lo que había pasado, mirá, es muy interesante lo que pasó en él después. Sí, tenemos por Zoom a Roberto Antolín. Ah, muy bueno. Directamente para preguntarle. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Intrusos, un saludo desde España para toda la Argentina. Bueno, contame qué pasó con este caso, estamos hablando de lo que se hace es un escándalo con esta, no sé llamarse, ida. Renuncia de Tamara. Una renuncia de Tamara. Mira, yo te digo una cosa, ¿sabes lo que es más grave de todo esto? ¿Qué? Que el programa de Masterchef, a los españoles, a todos, porque se emite la tele pública, nos cuesta 400.000 euros, 400.000 euros. Sí. Y que ese maltratador de mujeres que habéis visto, que se llama Jordi Krupp, maltratador de mujeres, cobra 130.000 euros al año. Y va a seguir cobrándolos por hacer esto, ¿no? Este tipo de ovejaciones que no es ni la primera ni será la última, lamentablemente. Y la estamos pagando todos los españoles, ¿eh? Porque eso no se puede... Él tiene antecedentes ya... Ningún reality ni ningún sitio. Él tiene antecedentes de actuar así, de esta manera. Contanos quién es, porque acá no lo conocemos. Claro, porque acá no lo conocemos. Porque viste que Masterchef es como un personaje. Se hizo famoso porque empezó su participación en Masterchef. Tenía una estrella, Michelin, que se la han quitado por este tipo de comportamientos. Yo solo os digo una cosa. Si este tipo trata así a una persona con cámaras delante, porque es hostelero, imaginaros, solo imaginaros cómo trata a sus empleados y a sus empleadas, ¿eh? Hay cámaras, esto es lo grave y lo denunciable. Este tipo no debería trabajar más, y menos en la tele pública de mi país, de España. Esto es aberrante, porque si tú tienes un canal privado, tú puedes pagar y despagar a quien quieras. Pero esta tele la estamos pagando todo. Este programa nos cuesta 400.000 euros de dinero público. Cada programa. Y este tipo cobra 130.000 euros al año. Y es una vergüenza, porque está maltratando a concursantes. ¿Y por qué lo contratan? ¿Por qué crees que lo contratan? ¿Por qué es efectivo en su manera de ser? No, porque crearon un formato de programa en el cual el mundo de la cocina iba a tener interés, ¿no? Hacer un reality en el mundo de la cocina. Pero es que mucha gente que llega ahí, muchos famosos o gente popular, llega por necesidad. Pero eso no significa que les tengas que humillar. Eso no significa que les tengas que humillar. No todo vale en esta vida. El antecedente de Verónica Forqué es terrible. Gravísimo. Porque Verónica Forqué era una actriz muy respetada. Muy respetada, pero claro, todos sabemos cómo es la vida de los actores y las actrices en todo el mundo, en Argentina, en España. Llega un momento ya en que la gente se está olvidando de ti. Y ahí es donde entran los realities. Los realities. Y ahí no todo vale. No puedes humillar ni maltratar a una persona delante de las cámaras. Roberto, ¿nos puedes contar más en detalle qué fue lo que pasó con esta actriz? O sea, después de que sale del reality, que se suicida por culpa del reality. Sí, claro, porque estaba ya ella con problemas mentales. Tú no puedes ser duro con una persona. Si tienes que empatizar. Cuando alguien entra a un reality, entra en un grupo humano. Somos seres humanos. Y después somos o periodistas, o comunicadores, actores, actrices. Y tienes que saber con quién estás tratando. Tú trabajas en un programa que estás cobrando y además muy bien. Tienes que empatizar con el problema de una persona que tienes problemas mentales. Entonces no puedes tratarla igual de duro que a otra. Con otra persona, sí, porque tiene las espaldas más anchas. Y dices, a mí me da igual lo que me digas porque yo salgo por esa puerta y ya está. No es ni el primer ni el segundo caso. Patricia Conde también tuvo problemas. Y Patricia Conde llegó a denunciar que estaba todo amañado porque ya sabían quién iba a ganar. O sea, Patricia Conde fue más allá. Y este programa sigue emitiendo. Esto es una sonora vergüenza. Pero ¿qué le pasó a Patricia, a esta mujer Patricia? Yo no debería estar aquí más ya. ¿Qué le pasó a Patricia? Bueno, Patricia, lo que fue. ¿Qué le pasó? Y ya estaba todo apañado. O sea, que ya sabían quién iban a ganar. ¿Sabes? Esto es igual que cuando en el gran hermano dicen no, si sabemos que va a ganar este. Yo haga lo que haga, no voy a ganar. Bueno, acá pasa más. Tamara también lo ha dicho. Tamara ha dicho, haga lo que haga, yo no gano. Yo no voy a ganar. Claro, pues si tú no vas a ganar y encima me estás maltratando y estoy en un ambiente de trabajo. Ambiente laboral. Ahora, levantaron el programa, Jordi. No emitieron. ¿Qué pasó con esto? Bueno, yo no lo sé lo que habrá hecho la producción del programa, pero imagino que Jordi tiene mucho peso. Porque es una persona que, ya te digo, empezó como cocinero y este formato junto con Pepe y la hermana de Colate pues empezaron a sacar el formato de Masterchef. He ido teniendo audiencia. Pero estas polémicas son constantes. Cada año tenemos una. Y son graves. Porque ni es la primera ni es la última. Y siempre con mujeres. Jordi, recién me dijiste que Jordi tiene mucho peso, Jordi Cruz. ¿Por qué crees que tiene eso? ¿Hay algo más atrás de toda esta historia? Porque también hiciste mención a lo que ganaba, digamos. ¿Por qué da rating? ¿O solamente por qué da rating? No, no por qué da rating, sino porque llega un momento que cuando tú trabajas en la tele pública y tú estás viendo que lo que tú haces no tiene consecuencias, crees que tienes más poder que nadie. Porque ya ha venido haciendo estas cosas. Y sigue todo igual. Si no hay consecuencias en tus actos, ¿para qué vas a cambiar? Ahora, Roberto, perdóname, pero ¿algo pasa en España? Hasta que se suicida una persona y sigues trabajando en la televisión y cobrando ese dinero, ¿para qué vas a cambiar? Y contame cómo es el tema, porque hay algo que me estoy preguntando desde que empezamos a hablar, que tiene que ver con la perspectiva de género, con la violencia, porque la verdad que lo que está haciendo es reproducir un discurso de odio y violencia sistemática sobre los participantes. ¿Cómo tratan esos temas allá en España? Porque la verdad que preguntarse por qué una persona que actúa de esta manera esté trabajando en la televisión pública es algo que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. Y a mí también, y a todos los españoles, Flor. Es que esto es lo que a todos nos sorprende, porque en España, mira, el expresidente, y digo ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, por dar un beso no consentido, ha tenido que salir a patadas. Pues imagínate, esto es mucho más grave. Esto para mí es mucho más grave. Esto sí que es maltrato. Y maltrato público. Y vejaciones públicas. Y ella se va porque se siente maltratada y no está a gusto en un programa de televisión. Ahora, recordemos que en la televisión en España hay mucho machismo en España. Ustedes tienen también... Uy, no te callas. No, no, la ley apoya mucho a la mujer. España es una... Sí, la ley sí, pero la realidad de la calle a veces es otra. Muchos femicidios. Y hay femicidios también. No, lo que digo es... Claro, pero por eso un programa como este no ayuda tampoco. No, lo que recuerdo es el reality donde hubo una violación. Pero déjelo hablar un poco. Pero le quiero preguntar justamente, el reality donde hubo una violación que fue Gran Hermano. O sea, es la segunda vez que en España hay problemas con los realities que la producción no controla. A eso voy. Sí, no, pero ya te digo que en Gran Hermano ya pasó. Lo que sucedió de la presunta... Vamos a usar la presunta violación, ¿eh? No vamos a... Porque todavía eso está ahí sin aclarar, ¿eh? Todavía sin aclarar. Y fíjate los años que llevamos. En España la justicia es lenta. Y si tienes dinero... Puedes salir de la cárcel como Dani Alves, no pasa nada. Tú puedes violar a la gente constantemente en los baños de las discotecas, pero que si tienes dinero ya no estás en la cárcel. Debería. Aquí en España con dinero, como en todos los países, sales a la cárcel. Pero esto ya... Esto ya es la gota que colmó el vaso porque este hombre es reincidente. Igual que Luis Rubiales ha salido por dar un beso no consentido, este hombre tenía que estar en la calle pidiendo perdón a esta chica. O sea, pidiendo... Bueno, no me parece menor que le hayan quitado a la estrella Michelin. No, para mí no. Entonces, me parece que sí habla de eso. Eso es maltrato humano. Eso es una degradación profesional. Pero es un trato humano. O sea, tú primero puedes ser primero persona y después cocinero, presentadora de televisión, actor, actriz. Pero primero eres un ser humano. Y como ser humano no ha recibido su castigo. Pero ellos no dicen que es un personaje porque viste que acá también se hizo muchas emisiones de este programa y en general ahí está el bueno, el otro que es medio simpático y hay uno que es el... Martitegui, exacto. Pero después... Cristóf fue un momento y después en el último fue Martitegui. Pero termina mostrando una dulzura también. Pero es que se suicidó. Es que no estás tratando con gente que están igual de equilibradas mentalmente. Hay personas que entran en ese programa con problemas mentales. Pero, Roberto, por eso es responsabilidad.